Antes de la llegada del calendario gregoriano, nuestros antepasados se guiaban por los ciclos naturales. Los ciclos estacionales, los ciclos de la luna, del sol, el ciclo anual. A pesar de la masiva utilización del calendario gregoriano en nuestros días, los ciclos naturales, los antiguos calendarios ancestrales, están volviendo. Ya que en esta llegada, en este retorno de nuestra ancestralidad, de los saberes tradicionales y folclóricos, en el rescate y retorno a nuestras raíces que se está llevando a cabo en todo el mundo, en este retorno de los oficios y prácticas ancestrales como la siembra, como la pesca, como la tala, como distintas artes y oficios rurales, el conocimiento, la sincronicidad con los ciclos naturales es algo que está volviendo. De esta manera, los calendarios que se basan en los ciclos lunares, ciclos estacionales, están volviendo a utilizarse. Entre estos calendarios lunares que están circulando en internet y en distintos lados, existen distintos calendarios que me ha tocado ver, donde se segmenta el año en 13 lunas, las cuales tienen una duración de 28 días cada luna. Sin embargo, en la vida real, estos ciclos naturales tienen ciertas oscilaciones, algo que tratamos en un capítulo anterior. De esta manera, la luna que corresponde al Huetripantu, la primera luna del ciclo anual, la primera luna que empieza con el solsticio de invierno, según estos calendarios que me ha tocado ver, esta luna comenzaría en el solsticio de invierno. Sin embargo, no siempre la luna nueva casa con el solsticio de invierno, sino que la luna nueva del solsticio de invierno puede estar antes o después del solsticio de invierno. No necesariamente casa justamente en el día del solsticio de invierno. Entonces, esto puede llegar a causar ciertas confusiones a la hora de reconstruir un calendario ancestral. Entonces, ¿cuál es la luna nueva que abarca el ciclo anual que corresponde al solsticio de invierno? ¿Es la luna más cercana o es la luna que está después o antes del solsticio de invierno? Bueno, la luna que corresponde al huetripantu, al solsticio de invierno, es la luna que abarca el huetripantu. De esta manera, no puede ser la luna nueva que está después del solsticio de invierno la que corresponde al huetripantu, sino que es la que está antes del solsticio de invierno, ya que la luna que comienza antes del solsticio de invierno es la que abarca el solsticio de invierno en su interior. En otras palabras, la luna que abarca el solsticio de invierno necesariamente tiene que tener la luna nueva anterior al solsticio de invierno, ya que ahí se inauguraría este ciclo anual y abarcaría dentro suyo el Huetripantu. No es la luna nueva más cercana al Huetripantu, sino la que está justo antes del Huetripantu. Por mucho de que se encuentre mucho más cerca la luna nueva que está después del Huetripantu, por ejemplo, dos días después del Huetripantu, hay una luna nueva, bueno, esa luna nueva inaugura un ciclo lunar que comenzaría después del Huetripantu. Entonces ese ciclo lunar no abarcaría dentro suyo el Huetripantu. Por esta razón, la luna nueva que corresponde al Huetripantu sería la anterior al Huetripantu, ya que así abarcaría dentro de este ciclo lunar el Huetripantu. Si quieres saber más sobre ciclos naturales, sobre las lunas, sobre el antiguo calendario que utilizaban nuestros antepasados para guiarse, para sincronizarse con la naturaleza, puedes conocer nuestro calendario lunar Gran Tejido Ediciones. El calendario que desarrollamos todos los años y que publicamos y que enviamos a todo el país. Es un calendario que nace de la reconstrucción de un antiguo calendario Mapuche que trajimos a estos días, lo reconstruimos después de una investigación, un estudio, una recopilación. Y bueno, puedes encontrar este calendario, puedes pedirlo en el WhatsApp más 569-3768-2353 o pedirlo al correo grantejidoediciones.com Somos Gran Tejido, Escuela de Oficios de la Tierra.